Pues ya me ves, dame cariño niña, dame cariño Tengo derecho a que también me dé cariño Te hago con este millón de besos Que estás loquito por acariciar tu piel Donde los voy a verte, dame cariño no es Mira que luego la verdad es funcionada Y maldigo tu silencio y maldigo tu dejana Niña yo no sé qué pasa, pero deja que te diga Ando, claro, loco Dame cariño niña, dame cariño Tengo derecho a que también me dé cariño Venga Gloria, quiero remar contigo en mi barquita Para currucarme a tu lado en el sofá Es para darte los planes al destino Que si nosotros nos apretamos Nada nos va a separar Quiero remar contigo en mi barquita A currucarme a tu lado en el sofá